El gobierno de Lili Campos, en apoyo a la economía de las familias soliterenses, realizó la primera edición de la Feria de Regreso a Clases en el segundo parque de Villas del Sol, donde se ofretaron productos y servicios escolares a bajo costo. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Atracción de Inversión, Raúl Aguilar Acosta, puntualizó que el objetivo de esta feria es acercar a las familias del municipio en un solo lugar, a las pequeñas empresas para tener a la mano lo necesario para el regreso a clases. Asimismo, el titular puntualizó que el sábado 3 de septiembre se realizará una segunda edición cuando los padres de familia ya tengan la lista de útiles de lo que necesitan para comprar. Invitó a los microempresarios que tengan material escolar a que lo oferten a un buen precio. Así es, ganar-ganar para los ciudadanos y microempresarios. Por su parte, Juan Humberto Novello Zapata, secretario general del municipio de Solidaridad, señaló que el Acanaco, a través de sus agremiados, trabajan de la mano con la administración municipal y prueba de ello es este evento, donde en un solo lugar le traemos a la gente lo necesario. Por último, el secretario de Desarrollo Económico comentó que en la feria también se contó con servicios a través de diversas secretarías y direcciones de la administración del municipio, como cortes de cabello, certificados médicos, optometrista, entre otros. Para Notivision, Leonardo Hernández.